muy buena gente como estamos estamos aquí en fallout donde dejamos en el capítulo anterior teníamos que volver a la comisaría así que vamos a hacer un viajecito rápido la comisaría comisaría de cambridge vuelve vamos esto parece una escopeta si una escopeta bueno estamos vamos a entrar buenas líneas de visión mucha cobertura quien quiera que organizara esto sabía lo que se hacía si señor si fue el paladín el paladín dance me alegro de verlo sano y salvo señor ha habido suerte misión cumplida tenemos el transmisor por fin buenas noticias para variar buen trabajo señor no he sido yo solo paladín dance bien has vuelto galen riz demos la bienvenida al nuevo fichaje del equipo de reconocimiento tiene mucho potencial y con la tutela adecuada creo que podría convertirse en una de las mejores un tipo de reconocimiento pero algo más reconocimiento y que buscamos no le des vueltas habla con riz y conmigo cuando hayamos acabado y te lo explicaremos has decidido quedarte esperaba que cogieras la paga y te largarás es una mala onda este tipo te molesta que me quede tal vez ya tengo bastantes problemas con los mutantes y los salvajes no necesito más preocupaciones riz es suficiente os guste o no tendréis que aprender a trabajar juntos y tú tienes que entender lo que significa formar parte de la hermandad no somos soldados de fortuna somos un ejército y hemos dedicado la vida a defender un estricto código ético si te quedas con nosotros tendrás que obedecer estos principios sin dudarlo código ético entonces me vas a enseñar ese código ético si prestaste atención en la misión de arquet ya habrás aprendido una parte el resto lo irás descubriendo a medida que pases tiempo con tus compañeros sé que tienes ganas de empezar así que iré directamente al grano a los que están a mis órdenes sólo les pido dos cosas sinceridad y respeto tienes que obedecer y comportarte si te doy una orden la obedeces así de sencillo antes de que te mande con haylen y riz para que os ocupéis de vuestras tareas queda un último asunto a partir de este momento te otorgo el rango de iniciado no es más que un rango de instrucción no se me permite otorgar rangos superiores no permitido gracias porque no me des las gracias sigue despuntando en tus obligaciones soldado ad victoriam iniciado ni siquiera sabe lo que significa haylen ad victoria mes hacia la victoria para nosotros la derrota es inaceptable porque luchamos por el futuro de la humanidad nuestro grito de guerra es más poderoso que cualquier arma que esgrimas si no lo olvides bueno cuando te venga un necrófago para matarte gritarle bueno señor las medicinas y los estimulantes empiezan a escasear necesitamos buscar suministros no quiero asumir riesgos hasta que los refuerzos lleguen pero tenemos que hablar con la decisión nada de buscar suministros no se hable de qué vas de que voy un paciente damos respiro otro ofensos espero no haberte ofendido otra vez ofendido que no te va solo intento entenderte no eres militar te gusta ir por tu cuenta por eso no entiendo por qué te quedas si ya tienes lo que querías por qué no te largas es un pescado es un puede que la hermandad me ofrezca la mejor oportunidad de encontrar a mi hijo en lo que respecta a motivos ese es bastante bueno mira voy a dejar de darte la brasa porque danz se fía de ti pero como te pases de la raya y pongas en peligro a mis hermanos o hermanas te arrepentirás y entonces vas a hacer ya el encargo voy a ser yo el que te huele la cabeza quedate tranquilo escriba haylen entonces riz te sigue dando de lado o esto ojalá nos pusiéramos de acuerdo riz solo está de acuerdo con riz riz lleva la hermandad en la sangre no le importa nada más es su familia toda su vida si aparece en escena cualquier otra cosa y se interpone la aparta de un empujón por cierto hay algo entre vosotros dos eso no es asunto tuyo mira dale tiempo a riz seguro que verá que eres un miembro valioso del equipo y entrará en razón y bien te animas a emprender tu primer encargo y bueno adelante genial deja que te explique lo que debes hacer una de las labores más importantes de la hermandad es recuperar y conservar la tecnología que se perdió cuando cayeron las bombas tengo una lista de ubicaciones con artefactos que necesitamos que recuperes para que los escribas puedan catalogarlos y estudiarlos ten esto debería cubrir toda la información necesaria para encontrar tu primer artefacto buena suerte y ten cuidado ok hay tendencia y se recupera el artefacto perfecto con este estúpido no vamos a hablar ahora acá no tenemos donde vamos a ver donde tenemos que ir a ver debe ser ahí esta es la misión principal del juego y todavía nos fuimos hace 7 capítulos que estábamos acá dando vueltas y todavía nos fuimos que tendencia y se recupera el artefacto bueno a ver donde mierda tenemos que ir motor háptico en el garaje de vehículo creo que conozco ese lugar creo que conozco ese lugar acá arriba está bueno pasamos por ahí enfrente estamos cerca de de santuario así que vamos a ir hasta 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 ya no puedo porque no puedo viajar desde este punto bueno vamos a salir del punto perfecto vamos a salir de acá afuera y ahí vamos a ver si podemos viajar quiero ir a dejar armas a desguazar lo que podamos y hacernos lugar para no dar con tanto peso y tantas armas porque tenemos muchísimas armas y creo que hay un par de armas que usan la misma munición así que vamos a tratar de dejar alguna que otra arma vamos a ver vamos al mapa y nos vamos acá diseñar no puedo teletransportar de dentro del edificio porque voy a quedar en el techo estamos acá vamos a ver el tema de las armas que estas montando dirigimos a ese lugar instituto pistola para esto vamos a llevar revolver esta usa munición 45 esta usa 38 esta usa de 10 milímetros un pensador de pistola bueno esto no es otra cosa instituto rifle rojo esta usa 338 escopeta célula célula esta usa la misma vamos a desguazar corto si esta vamos a desguazar burra eléctrica por ahí nos podría servir eyector tor esto no son armas son partes son partes de armas son partes de armas o sea no se porque te hace va yo acá me equivoqué yo quería eh en lugar de agregar las mejoras a esta eh terminé agregándole a otra y hice un quilombo me hice un quilombo yo solo acá a ver a ver tenemos mucha radiación vamos a ver vamos a acomodar nuestras armas bueno esta a ver como va el tema táctico esta podríamos dejar en donde está está perfectamente bien ahí en la segunda vamos a seguir llevando la escopeta que está bien en el 3 vamos a llevar eh podríamos llevar la pistola esta a esta a esta a ver que otra creo que tenemos muchas pistolas muchas armas esta podríamos llevarla acá está puesta ahí la equipada justamente en ese lugar esto porque salió a ver a ver ahí tararararara en realidad yo la desequipé no es que salió sola eh automática cual habíamos puesto instituto pistola ah esta pusimos no sé si conviene a ver cuánto tiene 15 de daño y la automática tiene 7 no vamos a llevar esta podríamos desguazar la automática si vamos a desguazar la automática había un rifle este 17 17 daño no es gran cosa pero vamos a llevarlo a donde está el mosquete el láser vamos a llevarlo acá en el 6 entonces salimos de acá vamos a entrar acá y vamos a desguazar el instituto donde está el instituto esta vamos a desguazar hace muy poco daño bueno a ver cómo quedó esto esta va a quedar sin usar tenemos esta en el 1 en el 2 la escopeta en el 3 esta en el 4 esta en el 5 esta el rifle este raro y en el 6 ahí está no habíamos probado lo que es esto un rifle francotirador para aguantar la respiración al no que dice sin querer active bueno al menos tenemos un franco lo que no sé si no tiene para aumentar el zoom aparentemente bueno no importa vamos a dejarnos con la escopeta por ahora vamos a dormir un rato el tema de la radiación para ver si podemos bajar pero no creo que durmiendo baje vamos a las 10 vamos a dormir unas 8 horas para que se haga de día y nos vamos a la misión bueno el avión no amaneció pero pero falta poquito estamos estamos vamos a el mapa como ese lugar ya pasamos podemos viajar rápido así que vamos un viaje rápido vamos vamos estamos en nivel 10 hay que empezar a aumentar la resistencia por el tema de la radiación este es el lugar que nos pedía acá habíamos pasado que veníamos de aquel lado hacia allá pasamos corriendo por acá esto está hecho controla los nerds otro para la cuenta de los minutemen no tiene nada no tiene nada radiación ahora vamos a revisar primero liquidar a todos los que haya por acá acá a ver acá hay uno no sé si está durmiendo o no hay radiación acá adentro está muerto parece un osito de peluche nada interesante no tiene nada este muchacho las radiación son esos barriles acá no va a salir alguien seguro y se escucha y se levantó vení por acá acá estoy disparale cuando quieras no acá está por este lado no aparecen por acá y se van por el otro lado grande casi la mitad de la barra de energía ya tenemos solo de radiación a ver que hay acá cinta americana de llave no quiero lata no chicle siempre hay que servir el chicle acá tenemos estibulantes unidad de sangre paquetes de cigarrillos que no tiene nada vamos afuera a ver que onda será que no entramos todavía ahhh está del otro lado apagate radio de mierda caja de puros no quiero ehh que no hay nada acá tampoco acá había algo el sillo de plata no, no lo quiero llave del taller llave del taller envío no se que ehh excelente excelente dice armas cuerpo cuerpo 5% perfecto creo que ya lo he leido buenísimo dinero antes de la guerra no me sirve de nada vamos a guardar acá a ver que es esto así ¿por qué? no 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 más factorizado más factorizado este mensaje es bueno está mapa actualizado 24 metros vamos a buscar no veo alarma ahí está 24 metros a ver qué encontramos acá primero antes de ir cinta plata acá tenemos un banco de trabajo cartón de cigarrillos nada más por acá aparte de necrófagos allá vamos a ver que haya acabado un ojo de oro la música está dentro del camión parece bueno acá está lo que nos pidió el motor áptico munición 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 cóctel molotov granada mina de fragmentación bayoneta cerrojo de tubo mira ajos fluorescente castillo sensible dinero antes de la guerra bueno estos no podíamos llevar pero el resto no me interesa a ver que hay más por acá atrás no hay nada más no hay nada más digo cosas escondidas uno nunca sabe como acá plato de plástico no estamos 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 tendríamos que volver a a llevar eso chapas 4 lo vamos a revisar un poquito más por acá a ver que otra cosa encontramos miseraña cinta americana brocha quiero la brocha silbando el muchachote bueno no parece haber nada más por acá no 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 vamos a subir a ver que es esto limpiador no quiero solo para llenarnos de basura munición partecho de escopeta en celda de fusión bien y nada más eh nada más una lata una lata y nada más escoba y quién se va a poner a limpiar central química acá podemos fabricar curación tenemos estimulante unidad de sangre drogas granadas mantenimiento fluido minas municiones de inyector municiones de inyector no esto para qué será no 30 puntos de daño en 10 segundos a ver en curación en curación en curación podemos hacer estimulantes nos pide un acero dos antisépticos y tenemos justamente dos y una unidad de sangre vamos a hacer una preparada vamos a hacer una listo una es una nos puede salvar la vida una bien acá hay otro que no había visto cinta llave inglesa no nada me quiero no quiero nada de eso y listo estamos ya creo que está todo revisado este lugar vamos a sacar el arma por las dudas pero no creo que haya más nada no no hay más nada hemos agarrado lo que nos pidieron así que vamos a hacer una un guardadito rápido de esos elegantes y nos volvemos a a la comisaría a entregar lo que agarramos ahí el duende con el trébol el refugio 111 bueno llegamos acá otra vez sin audio para variar muy probable que esto se quiera colgar a ver si entramos y si gente como les decía se estaba por colgar quedamos sin audio y quisimos pasar la puerta y se colgó así que bueno vamos de vuelta al a la comisaría que bárbaro estos putos bugs pero bueno me imagino que ya sacarán algún parche o algo para solucionar estos problemas uno solucioné yo manual modificando el archivo porque la resolución que te da el juego nada que ver con la que te dice que está en el launcher tiene muchas cosas para para retocar este fallout desgraciadamente muy buen juego pero con muchos problemitas y bueno ya habrá gente que se dedicará a arreglar si Bethesda no no lo hace bueno tenemos audio así que estamos bien es la segunda vez que nos hace no me acuerdo si fue el capítulo anterior si fue el 7 o el 8 el 6 creo que fue en el 6 también que me hizo lo mismo quedó sin audio y se colgó el juego ¿dónde está la chica? ¿dónde está la chica? aquí está aquí está y sigue en buen estado también toma la paga no hay nada como una misión cumplida creo que Danz quería verte ve a ver que quiere cuando estés en disposición de partir tendré otra misión para ti ok misión cumplida vamos a hablar con el paladín ¿puedo subir por acá? doy la bienvenida tengo otra misión para ti bueno a ver ¿que se trata? extraordinario con los años la hermandad ha enviado a varios equipos de reconocimiento a la Commonwealth el último pelotón salió hace 3 años no volvió a saberse más oficialmente están desaparecidos se los da por muertos y después de 3 años después de 3 años seguro ¿no? ¿hubo una misión de rescate? no la hermandad no tiene los recursos ni la mano de obra para dirigir una búsqueda como esa todo el que se apunta a un reconocimiento sabe lo que arriesgar nuestras vidas dependen del entrenamiento y de los compañeros pero si se pierde un equipo honramos a aquellos que dan la vida en acto de servicio tenemos la responsabilidad de averiguar lo que les sucedió si podemos y una flor de multifruta por donde empezar 3 años 3 años han pasado 3 años podrían estar en cualquier parte su punto de inserción era en las colinas cercanas a Malden inspecciona la zona y establece un patrón de búsqueda vigila tu radio por si hay señales de socorro los equipos de reconocimiento llevan emisores que sueltan una baliza de seguimiento de corto alcance si logras captar una señal deberías poder seguirla hasta su origen ok vamos, vamos chocolate allá chau 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 bueno, vamos a ver donde tenemos que ir uff, acá y estamos ahí perfecto ¿se escucha necrófagos o se me hace a mí? vamos chocolate no sé si es buena idea cruzar por acá porque estaba minado este lugar a ver si hay algo acá adentro ¿quién? bien chocolate, bien tapas munición, ahí está, ahí estamos ah, pero no investigué al final encontré a ver que había por acá seguro que nada pero por acá capaz que haya algo pasa de café, no quiero siempre hay algo útil estimulante, agua purificada, bien acá tenemos, no me sirve chapas, venga bueno, ahí estamos contentos ya sacamos lo que tenemos que sacar ay, no sé qué será esto no me jodas, encima me trabo por algo ahí que no no me jodas jajaja la caja trampa que hijos de mil putas y si aún me quedé trabado por algo que no me puede dar vueltas ay, ay, ay dios mío, bueno voy a entrar de vuelta pero sólo por los estimulantes y dónde estaba la mina que no la vi no, no hay mina, está dentro de la cajita estúpida esa ay, hijos de puta que está qué bien que me la pusieron a ver esta era ahora sí explotada, culiao vamos chocolate a ver qué hay en esta casita no parece haber mucho no parece haber nada en realidad ataque contra el enemigo, ok, ahí me acabo saqueador hay gente ahí hay gente oigo algo yo también no sé si, capaz que conviene que nos vayamos nada más, eh vamos a ponernos a gastar munición acá a lo tonto mejor que nos vayamos chocolate ahí está Eres señal de frecuencia Maldita porquería Nos va a matar esta estúpida porquería Que era la mierda que no se moría nunca Si, no se moría nunca Vamos a tomar un agua purificada A ver si bajamos un poco la radiación Ayuda, agua No tiene cara de bajar, eh Me voy a terminar convirtiendo en un necrófago Pasa que esta arma es una poronga Sinceramente, es una verga Capaz que mejorándola Pero así como está ahora Así es standard como se la encuentra Es una mierda de arma Aquí hay un lago Puentecito Pasa que yo casi no uso el bat También tendría que usarlo más Muy probable que ese sea el Uh, hay que ir allá Si, vamos a tener que usar el agua Bueno, vamos a tener que usar el agua Y vamos a tener que usar el agua